Este día no es día cualquiera Es un día especial en el mundo Eres santa, eres linda, eres bella Y el amor que tú das es profundo Eres tú quien con tus oraciones Este hogar bendecido mantienes Y a tus hijos por lejos que estén Bendición y riquezas les viene Estas palabras sí que son santas Porque vienen de allá de lo alto Pensando en cómo agradecerte Por mi mente cruzó este canto Siempre vendrán las luchas nuevas Y a veces la carga es pesada Pero qué privilegio, qué honor Es tener una madre cristiana Eres luz cuando vienen tinieblas Eres paz cuando hay tribulaciones Me das fuerzas cuando estoy cansada Gracias madre por tus oraciones Estas palabras sí que son santas Porque vienen de allá de lo alto Pensando en cómo agradecerte Pensando en cómo agradecerte Por mi mente cruzó este canto Estas palabras sí que son santas Porque vienen de allá de lo alto Pensando en cómo agradecerte Por mi mente cruzó este canto Ella es humilde Ella es amable Ella es hecha de amor Cariño incomparable Ella es, ella es mi madre Ella es protectora Ella es consoladora Ella es mi dirección Y una gran señora Ella es, ella es mi madre Gracias Dios Por la mujer Que tú la has hecho Gracias Dios Por el amor Que le has dado Ella es Tu inspiración Para mi vida Y sin ella Y sin ella No sería Lo que soy Gracias Dios Porque sé Que la has cuidado Hasta hoy Gracias Dios Por la tenura Que me ha enseñado Con amor Ella es Ella es Tu inspiración Para mi vida Ella es Ella es Mi madre Ella es Ella es Sencilla Ella es Comprensiva Ella es Ella es Brillante Luz Y guía De mi vida Ella es Ella es Ella es Mi madre Ella es Mi hermana Ella es Mi amiga Ella es Ella es Mi protección Un ángel Que me guarda Ella es Ella es Ella es Mi madre Gracias Gracias Dios Por la mujer Que tú La has Hecho Gracias Dios Por el amor Que le has Dado Ella es Inspiración Para mi vida Y sin ella No sería Lo que soy Gracias Dios Porque sé Que la has Cuidado Hasta hoy